Mis felicitaciones. Muchísimas gracias. No me encuentro. Dios santo, John. Si fracaso, ¿qué me quedará? Ven, vamos a caminar. Tengo que hacer algo. John. Solo estoy mirando el vacío. John, es suficiente. ¡Hacia el muro! Pues si quieres hacerte daño, hazlo. ¡Pero no hagas un caos! ¡Adelante, hazlo! ¡Pártete en dos la cabeza! ¡Deja eso! Mejor pártete la cabeza. ¡Sí, hazlo! ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu problema? No es mi problema. Y no es tu problema. Es de los demás, amigo. Tu respuesta no está en el muro. Está afuera. Detrás de tu ventana. No es tu problema. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Eso es mío! Ahora bajo por él ¡Caray!